Hello baby, les presento Yeah, come on, let's go Bienvenidos a mi casa, welcome De Altamira, sí señor, llamen todos a la raza Comenzó, que aquí se juntó la selección Bienvenidos a Altamira, mi tierra querida Sé de dónde vengo y eso sí que no se olvida Eh, 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 compa, vamos a votar el show Para los que repetían que mi tierra no sonaría Que nunca sucedería, que el éxito no saldría Perdería, que solo eran tonterías Que no nos funcionaría, pepe, perdón, ¿qué decías? La clinga de Altaloco representa Directo de Altamira, date cuenta Superamos en punchlines, dominamos como un juego de damas Conocen más frejo por Alex que por cazar fantasmas Varias noches los he visto platicar en el barrio Y de un día para el otro dominar un escenario Y aunque no me la creo en titulares, ¿qué es lo que veo? YouTube, la tendencia es Monoloco y sus videos Música creando, Altamira representando, ponte al tiro Compa, ¿por qué andamos leveleando? Lo mejor de Altamira en este tema ¿Nosotros los buenos o acaso necesitas más pruebas? Sobres, compita, bienvenidos a Altamira El mundo es un barrio, mis carnales, arte lindical de casa Seguimos representando L, cuantos de carnales bien leales Comenzando con el sueño Y los bajos están zumbando T, vengo del estado más drabedo, Tamaulipas, claro El orgullo de este barrio Vamos, justo levantando la bandera Con el Alexander Monoloco y en Ciderian Tengan una probadita de lo nuestro Aquí nos levantamos a pesar de los siniestros Fallas corazón, como dijo Cuco Sánchez Es tierra de mil amores, pasa navegando Bienvenidos a mi casa, welcome De Altamira, sí señor Llamen todos a la raza Comenzó, que aquí se juntó la selección Bienvenidos a Altamira, mi tierra querida Sé de dónde vengo y eso sí que no se olvida Eh, 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 compa Vamos a montar el show Oh, eh, ah Welcome to my house De Altamira, Tamaulipas, la tierra de la unidad Le juntaron cuatro grandes, nadie los puede parar Exportando el talento desde el pueblo industrial Véngase a mi rancho, le invito un cevichito Y para la calor le compro un agua de...